... Se reactivan las obras de la presa de Enciso. El presidente del gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha visitado las obras de la presa de Enciso, la principal obra de regulación hidráulica que se ejecuta en la actualidad en la comunidad autónoma de La Rioja. Pedro Sanz ha visitado las obras en compañía del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, el consejero de Obras Públicas, Política Local y Territorial, Antonino Burgos, y otras autoridades locales y regionales. El gobierno de La Rioja ha mostrado su satisfacción porque el gobierno central haya reactivado esta obra que permanecía parada desde hacía dos años. El presidente del gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha avanzado que este verano se retomará la ejecución de las obras de Enciso mediante la inyección de cemento en el cuerpo de la presa. El objetivo es que esta infraestructura hidráulica entre en funcionamiento en el año 2015. Los presupuestos generales del Estado aportan 15 millones de euros para este año, 22 para el año 2013, y 23 millones de euros para el año 2014. Es una obra que para la Confederación va a ser una prioridad esta legislatura y además me consta que el ministerio también tiene la voluntad de impulsarla y de que esta legislatura pueda ser ya el fin de esta obra y que pueda ser ejecutada al ritmo adecuado y solventando todos aquellos problemas que puedan ir surgiendo. Agradecerle que su primera visita a La Rioja comience con una obra emblemática e histórica para nosotros. Desde luego ha sido una obra que ha tenido muchos problemas a lo largo del tiempo, pero que después del bloqueo último comienza la obra con un desbloqueo que va marcado no solamente por una fecha concreta de comienzo de la obra, sino también con una inyección muy importante desde el punto de vista económico, porque si no, la obra no podría terminarse. La presa de Enciso es la principal infraestructura de regulación hidráulica que se acomete en la actualidad en La Rioja. Tendrá una capacidad de 46 hectómetros cúbicos con el objetivo de garantizar, entre otros objetivos, el agua de boca a unos 20 municipios y cerca de 50.000 habitantes. Después de varias vicisitudes en los últimos años, dado que esta obra fue adjudicada en el año 1993, en la actualidad se afronta la recta final de la ejecución de esta importante infraestructura hidráulica.